Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda discreción. El día de hoy entramos a un mundo en el cual vamos a toparnos con un SleddyTuby, en concreto Lala, y vamos a ver qué pasa si lo dejamos 24 horas sin dormir. Antes de continuar, te has encontrado a la galleta de la buena suerte, y ahora mismo deja tu like y suscríbete para muy buena suerte siempre, y mira este video completo que sé que te va a encantar. Comenzamos. ¡Hola, maga! ¿Cómo estás, bro? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Vas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, amigo? Oye, oye, mira. Hola, Tocolosh. ¿Cómo estás, Tocolosh? Mira, Tocolosh, tu primo, mira. Tu primo, Tocolosh, tu primo. ¡No! ¡Se parece a tu primo Gilberto! No, 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 no. Es tu primo Agustino. Míralo. ¿Agustino? Sí. ¡Ay, Agustino! Se parece a tu primo Iván. El de la galleta, el de la galleta, el que la toca, y se la guarda como yo, mira, como yo. Oye, mira una espada, Tocolosh. ¡No! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira una espada, Tocolosh! ¿Dónde te lo encontraste? Ahí en el piso. ¿Dónde te lo encontraste? En el piso, bro. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? No sé, es un Itzibitsi ahí temblando, güey. ¿Itsibitsi? ¿Quién es un Itzibitsi? Vamos a hacer una tumba, tumba de Teletubi. Tumba de Teletubi. ¡Mataste un Teletubi, güey! ¡Ah! ¡No lo maté! ¡No te preocupes! ¡Mirad! 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 O sea, tú mataste a Lala. No, no fue una. Fue 1,20. Mira, tengo otra acá. Es que hoy te iba a contar que íbamos a hacer un trabajo de que teníamos que encerrar a Lala 24 horas para ver cómo reacciona. Y de que tú lo mataste. Entonces. Es que ya maté a muchos. Es que hay más Lalas. Todavía no te preocupes. Pero aquí encontramos una Lala salvaje. Pero mira, ¿no te sirve esta muerta? Mira, sirve que me deshago del cuerpo, P. ¿Por qué? ¿Por qué rompe está rápido los bloques? ¿Qué te pasa? Es que el poder de la gaita, mira. Soy como tu tío Iván. ¿Iván es el rey impostor de Among Us? Amigo, pero es que... No, ese... ¡Ay, me caí! Espérame, déjame la toco. Vale, ya hay que buscar a Lala. Hay que buscar a Lala. Mira, mira, ven, 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 ven. Mira este. Pero aquí está Lala, P. No, este es Lala. Este es Lala, ¿verdad? Ven, mira aquí. Ese es un creeper, amigo. Se parece a ti. Mira, es así, pijama blanquita y todo como tú, bro. ¿Ves? Hola, ¿cómo te llamas? Sí, creo que es tu primo. Se llama guardián. Yo no tengo ningún primo que se llame guardián. Es que es el guardián de tu primo. Amigo, ¿qué es eso, amigo? Amigo, tu primo se murió y resucitó. Mira. Hola, hola, hola. Adiós. Viene por mí. Ok, hay que... No te preocupes, no te preocupes. En la aldea hay cosas amarillas. Eso quiere decir que por aquí tiene que haber un Lala así gordito y bonito. Y no muerto. A ver. Mi nombre es Chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Mi nombre es Lala. Lala, Lala. Mira, es que le pasa a las Lalas que veo. ¿Por qué mataste todas esas Lalas, amigo? ¿Qué te pasa? Es que fue un trabajo que me lo encargó Donald Trump, bro. ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué, amigo? Sí, Donald Trump me lo encargó. Me marca y que me dice, ¿qué onda, Maga? ¿Cómo andas, carnal? Digo, ya sabes aquí qué onda. Peleando con ranas y cosas así. Oye, ¿qué le pasa a este? Ah, no sé. Creo que este lo mandó a levantar Donald Trump y así. Aceptó a Cristo Rey en su corazón, amigo. Míralo. Sí, o sea, estaba a punto de morirse. Dijo, Cristo Rey, perdóname por mis pecados. Y Cristo Rey dijo, va, te vienes al cielo conmigo. Y que luego a medio, a medio levantar. Dice, uy, que no puedo. Y pum, mata a uno de mis compañeros. Entonces Cristo Rey le dice, uy, por asesino. Y no alcanzaste a arrepentirte, te quedas. Y pues lo dejó a medio aire. O sea que se quedó ahí bugeado. No, no bugeado. Se quedó ahí porque no aceptó a Cristo Rey en su corazón a tiempo. Ah, vale, vale. Y eso le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí. Así que acepten a Cristo Rey en su corazón. Ok. Bueno, te decía, no te conté lo de Donald Trump. Sí, cuenta, cuenta. Me interrumpiste. Estabas peleando con una rana. Es que me marca. Sí, yo peleando con una rana acá. Eh, te voy a demandar. No, no te preocupes, rana. No pasa nada. Eh, pero es que está alta. Permíteme, rana. Me está marcando Trump. ¿Qué onda, Trump? ¿Cómo andas, carnal? Ah, sí, no. Todo muy bien tú. No, pues peleando con una rana. ¿Qué pasa? Oye, fíjate que tengo un trabajo. No, pues, ¿qué trabajo? Eh, pues mira, es muy bien pagado, ¿no? Ajá. Le digo, sí, pero es que ¿qué trabajo? Pues, o sea, pues dime. O sea, depende. Dice, no, pues es que hay unos burritos ahí en la tele que le caen mal a mi hijo. ¿Puedo hablar de ellos? Dije, no, pues ¿cuántos son? Y me dice, no, pues son muchos. O sea, hay en Minecraft, hay actores y así que los interpretan. Digo, oye, pero eso no es ilegal. No, soy Donald Trump. Yo controla el mundo, tranquilo, carnal. Y me dice, no, pues ¿cuánto? No, pues, millón de dólares por cada uno que me entregues, carnal. Y pues le entregué 20 y me dijo, pues ya no te puedo entregar más. Y los demás me los guardé. Y aquí están. Es que es un chupacabra, mira. Es un Saraman biche, ¿no? Tú no me te cablas, Salaman biche. Oye, amigo, amigo. Amigo, aquí hay un Saraman biche. Hay un Saraman biche aquí también, mira. Tú no me te cablas, Salaman biche. Tú no me te cablas, Salaman biche. Está espiando a su minita. Está espiando a su minita. A ver, vamos a dejar que entre con su minita. Ahí está. ¡Eh, no! Está matando a la minita. Mató a la minita. Mató a la minita. Mató a la minita. La funó. La funó a la minita. Oye, 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 oye. No te preocupes. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Oye, 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 oye. Pero, ¿dónde está Lala? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ah, eh. Es que también Trump me dijo. Oye, pues, ahora sí, para que no exista la especie, pon unos cuantos huevos. Yo me acuerdo que en esta aldea puso un huevo de una Lala. Así que buscan en las casas, amigo. Por ahí debe de haber en algún cofre. ¿Por qué me haces buscar? ¿Tú sabes dónde queda? Es que la neta no me acuerdo. ¿Fueron tantas? Es que sí, como maté muchas. Trump me dijo, ay, te pasaste, carnal. O sea, sí era, pero no tanto. ¿Quieres que busque huevos de Lala, no? Es lo que estás buscándome. Sí, sí. Sí, sí, estamos buscando huevos de Lala. ¡La, la, 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 la! Ah, lo encontré, amigo. ¿Cómo que lo encontraste? Sí, encontré el huevo de Lala. Y oro, pero, ¿dónde sirve? Aquí, en la casa esta. Oye, ¿por qué pones un guarden, amigo? ¿Qué te pasa, amigo? Es que, no sé, me pesaba Ven, ven, vamos a encerrar aquí en herrería Lala, ¿ok? Ok, aquí no hay cama, si no puede dormir Solo tienes que encerrar aquí para que no salga, ¿sabes? De que poner ahí obsidiana Vale Pero lo voy a romper también aquí el sillón, porque se puede romper en el sillón Ahí está Lala, ahí está, ok Solo en el piso podría dormir, pero bueno Vale, ahora cierra con obsidiana aquí, por favor ¿Pero por qué? Porque si no va a escaparse, le jeje Ok, mira, vamos a cerrar ¿Cómo, cómo le hace? ¿Cómo le hace? Ya cerré con piedra para que no escape, pues Pero ayúdame, mangas, debemos que... ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? Pero dime, pero dime otra vez Pero dime otra vez Oye, es que hay un guarden Es que hay un guarden que tú pusiste Es que lo puse porque me pesaba mucho en el inventario O sea, que tienes creativo Oye, me pesaba mucho en el inventario Oye, lo que te descubrí Mira, se quiere escapar, se quiere escapar, Lala No, no se va a escapar Tranquilo, mira, espérame Voy a ir al núcleo de la tierra a buscar un material Con el que no va a poder romperlo Lala, lala, lala Ahorita lo vas a ver, amigo Es irrompible Chiqui, 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 chiqui Amigo, pero es que estoy con un guarden y me da miedo Me da mucho miedo No pasa de que te diga Ey, baby girl Es que parece así como diablo Dime cachos ¿Cómo que diablo? Cachos los que me pusieron Es una diablo Me besa, de eso no me habla Me mató la diablo, amigo Te dije Te dije Pero no pasa nada No pasa nada, pe No pasa nada, pe Es que me mató la de que dice Esa es una diablo Me besa, después no me habla De esa, de esa me mató Y viene por mí Y has comido esa noche sin palabra ¿O así? ¿O cómo iba? Sí, así, así Pero es que Pero es que, amigo Pero es que, amigo Perdí mi espada, amigo No te preocupes Yo lo inmato Ya lo inmate Por ti Mira, mira, mira Encerré el Ey, ey, ey Mira, mira, mira Porque si no, no miro Le jeje Y si no tengo la espada Tiene el Ey, ey Ah, no, ese no es el Ey, ey Es la espada para ver Ey, ey A ver, le jeje ¿Dónde está? Lo le pusiste Betroca Ey, ey Le voy a poner más Para que no se salga Y así no sepa Cuando salir Oye, pero Ey, ey Se va a morir Si hay mucho calor, ¿no? No importa Es fuerte Tiene una fuente de lava Al lado, Fernando Y te preocupas Porque le tapó ahí La ventanita Tranquilo Va a aguantarte Se va a ahogar Se va a ahogar Ey, ey No se ahoga No se ahoga Tranquilo Vale, vale De hacer una estatua En su honor Por su Ok Sabiduría Ok ¿Dónde está la estatua? No, no la veas Ok Es que no está terminada No está terminada Es un sombrero Ok Mira, ven Ven para que veas Ey, no tiene sombrero, amigo Pero el guardián Sí, mira, mira Si te fijas Es igual al sombrero del guardián ¿Sí ves? No hay guardián, amigo Mira, mira Oye, oye Este guardián Oye, pero ¿Cuánto tiempo nos falta Para que el Ey, ey Deje de ser Ey Todavía falta En poquito Todavía no te Pre 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 Preocupes Pero es que el Ey, ey Está diciendo mucho Ey, ey, amigo Oye, ¿qué es esto? No me importa ¿Es el Crustáceo Cascarudo Con una Cangreburger Dentro? Sí, hay que Ay, qué bonito Se ve el Crustáceo Cascarudo Hay que sacar Agua de esponja Para dejarlo sin dormir También Tiene así como Sangre, ¿no? Mira Sí, es que Arenita anda Ya sabes En esos días Complicados Oye, mi espada Te la robaste Te robaste mi espada Amigo Ten, ten Te presto la mía Ah, sí, sí Me la robé la tuya Sí, sí Te robaste mi espada Mira, mira Sal, 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 sal Mira Vamos, vamos Ahí, hay que subirnos No, espérame 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 Me voy yo solo Me voy yo solo Me voy yo solo Espérame 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 Para qué Pero espérame Yo quiero subirme contigo Ay, no me puedo subir contigo Ajaja No, no, no No, no ¿Cuánto nos queda Para que les reduce Un E-Ey? ¿Un E-Ey malvado? Oh, sí, sí Digo, ya hice spoiler Espérame Déjame ver Déjame ver al E-Ey Vale Amigo Oye, dime Oye, dime ¿Qué pasa? No quieres entrar A ver al E-Ey ¿Por qué? Porque ahora le hace Bien feo ¿Cómo le hace ahora? Ya no le hace E-Ey Le hace Mentiroso, mentiroso Oye, amigo Me maté, amigo Me maté, amigo Ayúdame ¿Cómo que te mataste? No sé dónde estoy, amigo Me caí Me choqué Me choqué Me choqué, amigo Hola Mira, mira Mira a ver al E-Ey Ay, ¿qué le pasó al E-Ey? Se cometió en un E-Ey Punto X Dios Punto X Está gritando, amigo Oye, oye, pero Sí, es que está triste Porque hay vetro Que no puede salir No Invocó más E-Ey Cuidado, Fer Corre Está invocando muchos E-Ey Ay, Dios Está invocando muchos E-Ey Esos no son E-Ey Esos no son E-Ey Sí, después de eso Está invocando Está enojado Porque Donald Trump Lo mató, amigo Casi me agarra el E-Ey Está enojado por Está enojado Porque matamos al E-Ey ¿Sabes? Es que yo no lo maté Ay, Dios Pero yo sí Estamos con la minita Los ejes Míralos Mira, mira, mira Estarán de la minita Me está pegando El ejes Malvado Mira Están matando Un aldeón No Pobre aldeón No, P Oye, pero Oye, pero Mira los ejes aquí, amigo Mira, mira los ejes Miren por mí Oye No te preocupes, Cor Hay que pegar contra los ejes Oye, ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Ya sé qué hacer Tienes que decirme El himno nacional De nuestro país ¡Mexicanos al grito de guerra! ¡No, no, no! ¡El acero a prestado y el brido! ¡El de los tocolos! ¡El de los tocolos! ¡Y retiembre su centro la tierra! ¿Cuál? ¿El de los tocolos, Maga? ¿Cuál es el de los tocolos? ¿Cómo va el de los tocolos? ¿El de los tocolos? ¡Qué rico! Ese, ese ¿El de los tocolos? El que dice ¡Qué rico! Pero, pero Pero ese 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 me da miedo Es el himno nacional De los tocolos, dilo Es que me da miedo Qué rico pelear con usted Vale, ahora voy a matarlos Pero mira, mejor te No, mejor te canto el de ¡Oh, say, can you see! Míralos Amigo Quieres ir por la minita, amigo ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, entra, entra, entra aquí! ¿Qué? ¡Ven, entra aquí, amigo! ¡Mira eso, amigo! ¿Qué haces? ¡Ixte la minita! ¡Ixte la minita! ¡Ixte la minita! ¡Ixte la minita! ¡Mira la minita, amigo! ¡Ah, iré por mí ahora! ¡Qué rico pelear con usted! Yo tenía una amiga y la mujer ¡Exte la minita! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Pégale la minita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exte la minita, con los ches! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Ay, no! ¡Ay, no, amigo! ¡Son muchísimos ejes! ¡Totos hicimos dos! ¡Eso está... ¡Nooo! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Totos hicimos dos! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? Oye... Yo tenía una amiga llamada Pato y la boté Oh, sí Mira, pues ya Así es como acabamos con los... ¡Mira la cifladas!